Hay para ver que así descansa Solamente me queda el recuerdo de tu voz Como el ave que canta en la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo y con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo y con ese recuerdo moriré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Cariño, José, Caballón, Aute, Caballón, Parque ¿Qué te llaman las citas? ¿Qué te llaman las itu ya?